¿Cómo percibís esa enfermedad? ¿Cómo percibís esa condición y de qué modo condiciona la vida de Milu, obviamente, y la tuya como mamá para llevar adelante esto? Bueno, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias Oscar y Oscar por la invitación y bueno Dani también por hacer el puente. La verdad que es un tema que es súper importante de hablar porque como vos decías, muchas veces no se habla de esto y como vos decías también, la sociedad tiene que estar involucrada en estos temas. Así que bueno, súper agradecida de que nos den este espacio. Vos me preguntabas cómo vivimos esto de estar en el mundo del autismo. Y como bien vos dijiste, médicamente se lo definen como un trastorno, ¿no? O sea, en el DSM, que es el manual de psiquiatría en el cual están todos los diagnósticos, se llama trastorno del espectro autista y las siglas son TEA. Pero bueno, desde los nuevos paradigmas se lo llama TEA, o sea, en vez de la TE se pone la C, ¿por qué? Porque se lo considera una condición. Justamente al no tener cura, al no tener una enfermedad, es algo con lo cual se vive y se convive toda la vida. Entonces, por lo tanto, la mirada más respetuosa del autismo lo llama condición. Una condición la podemos tener cualquiera, ¿no? Todos tenemos distintas condiciones y lo que hacemos es aprender a vivir, ¿no? O sea, ver en qué aspectos esa condición nos presenta un desafío. Y bueno, y entonces tratamos de trabajar en ese aspecto para que ese desafío no nos resulte, no nos sea una traba para seguir viviendo, digamos, de tener una buena calidad de vida. ¿Cómo, cuándo percibiste, Marianela, la condición de Nilu? ¿Y cómo te fue involucrando eso en tu vida cotidiana? Porque vos decías, bueno, hay que aprender a convivir. También, yo quiero agregar algo que dicen ustedes y que a mí me impacta mucho, y es que no hay un autismo. Hay múltiples formas de autismo y cada una es distinta, como somos distintos cada uno de nosotros. Digo, ese me parece que es un concepto que vos manejas mucho. Exactamente, sí, tal cual. El autismo es un espectro, y dentro de ese espectro hay características que comparten las personas, pero también hay características súper distintas entre ellos, ¿no? Nos pasa lo mismo a los que no tenemos autismo, somos, se llaman neurotípicos, ¿no? Los neurotípicos también, o sea, somos completamente diferentes entre nosotros, pero sí compartimos características, o sea, estamos como dentro de la media de nuestro desarrollo esperado. O sea, se esperaba que hiciéramos, qué sé yo, tal cosa a determinada edad y la cumplimos, ¿sí? Nosotros cuatro somos neurotípicos y, bueno, cumplimos con ese desarrollo típico, pero no quiere decir que entre nosotros cuatro seamos iguales ni mucho menos, ¿no? Bueno, en las personas con autismo pasa exactamente lo mismo. O sea, ellos cumplieron con una etapa del desarrollo distinta a la neurotípica, ¿sí? Tuvieron un desarrollo distinto, pero entre ellos también son distintos, ¿sí? Esos hitos del desarrollo que se manifiestan de manera distinta se empiezan a ver más o menos a los dos años, ¿no? A los dos años hay cosas que los niños y las niñas neurotípicas desarrollan de una manera y que los niños y niñas con autismo desarrollan de otra manera. O sea, el juego es distinto, la comunicación es distinta, ciertos patrones de motricidad también son distintas en un desarrollo y en otro. Entonces, ahí es donde se empiezan a ver las características autistas, ¿no? Que desde el modelo médico se llaman señales de alerta y desde el paradigma de la neurodiversidad se llaman características autistas, ¿no? Porque llamarlo así es más respetuoso con las personas que tienen autismo, ¿sí? Llamarlo señales de alerta es como un... Sí, claro. Entonces, por eso ahora desde el paradigma de la neurodiversidad hay un montón de cosas que están cambiando, que están evolucionando, por suerte, ¿no? Justamente para esto, para ser más respetuosos con las personas que tienen autismo. María Anila, para ponerlo de nosotros, no estamos acá conversando, hemos conversado mucho tiempo, muchos programas de este tema, y a veces hay gente que escucha por primera vez, ¿no? Entonces, dice que todos decidimos que nos comunicamos todo el tiempo, que nos comunicamos nosotros, estamos comunicando, acá estamos comunicando todo el tiempo y a veces no nos comunicamos. En el caso de una persona que tiene el tema del autismo, es una forma de comunicarse, digamos, no es ni más ni menos que una comunicación diferente, digamos, ¿no? Es tan, digamos, no es que sea sencillo, pero es un tema que hay que abordarlo de esa manera. Si uno quiere hacerlo como lo hace habitualmente, que muchas veces no se comunica, aunque cree que se está comunicando, por ahí tiene que buscar la forma. ¿Está bien entendido así? Está perfecto. Mira, justamente una de las características, digamos, autistas, una de lo que el modelo médico dice, no se comunican, ¿no? El paradigma de la neurodiversidad dice, tienen comunicación multimodal, que es justamente lo que vos decías. O sea, no es la comunicación clásica, muchas veces ni siquiera es el lenguaje oral. Mi hija, por ejemplo, no habla, no habla con su voz, digamos. Se comunica de otra manera. Y bienvenido sea, porque, qué sé yo, todos crecimos en una sociedad capacitista, ¿no? Que es, el capacitismo hace que pensemos que el discapacitado, de la persona con discapacidad esté mal, ¿no? Hay que arreglarlo, está roto, de alguna manera. Y el capacitado, el que no tiene discapacidad, es el que está bien, ¿no? La norma y lo que está bien. Esto es horrible. Es hora de que lo cambiemos, ¿no? Entonces, en ese camino también está aceptar la comunicación multimodal. Aceptar que no todo el mundo se comunica con lenguaje oral, que hay gente que se comunica con lengua de señas, que hay gente que se comunica señalando imágenes, señalando pictogramas. Hay otra gente que se comunica tipeando en una computadora, o inclusive hay tableros de baja tecnología, donde van señalando las letras y van con un compañero de comunicación, van formando un mensaje. Y bueno, la comunicación multimodal es válida, es importante, y es súper valiosa para las personas, que quizás el lenguaje oral no es su manera de comunicación primaria. María Nela, te quiero preguntar específicamente, porque uno cree que una hora de programas radio es muchísimo y cuando empieza es nada, y como te tenés que dejar en un rato. Quiero que profundices un poco más en el tema esto de la comunicación alternativa, aumentativa, que es el modo por el cual se comunica Milu. Porque a mí me resultó muy novedoso, y es muy interesante ver cómo hay que buscar alternativas para que la comunicación, es decir, si no hay dos, uno que comunica y otro que escucha, nada más que tenés que tener los elementos para poder comunicar, y otro que sepa escuchar. Me pareció muy interesante esto de la comunicación alternativa, aumentativa. Sí, exacto. Bueno, antes, ¿viste las personas, los niños, las niñas que no hablaban? Siempre por ahí las madres éramos las que siempre salíamos a decir, bueno, él no habla, ella no habla, pero yo soy su voz, yo voy a ser su voz porque acá yo soy, nada, la guerrera. Y eso no está bueno, o sea, en realidad, cuando ellos o ellas no hablan, lo que hay que hacer es darle una herramienta para que puedan tener una voz, buscar la manera para que ellos y ellas puedan sacar su propia voz. No hay que ser la voz de nadie, ¿no? Todo el mundo debería tener su voz, la comunicación es un derecho humano, y por lo tanto hay que buscar incansablemente la manera en que todas las personas puedan comunicarse, puedan decir desde lo que quieren, porque en general uno piensa que comunicación es hacer pedidos, ¿no? Pero en realidad también pueden, tienen derecho a expresar sus pensamientos, sus ideas políticas, sus deseos, sus sueños, etcétera, ¿no? Entonces, en esa búsqueda me encontré con la comunicación aumentativa alternativa, que es esto de justamente aumentar o reemplazar el lenguaje oral. En el caso de Milu, de mi hija, que ya no habla nada de nada, es reemplazar el lenguaje oral. Pero en caso de chicos que quizás tienen poco lenguaje o que el lenguaje que tiene no alcanza a satisfacer todas sus necesidades comunicativas, también se usa, y en ese caso es comunicación aumentativa. O sea, por eso se llama aumentativa y alternativa, ¿sí? Porque puede o esto, aumentar el lenguaje oral o directamente reemplazarlo. Hay muchos sistemas de comunicación aumentativa alternativa y no todos les va bien a todas las personas, ¿no? Entonces, siempre se evalúa qué tipo de sistema le va mejor a cada persona por su perfil, tanto perfil sensorial como su perfil motriz. Y, bueno, a partir de ahí se elige un sistema y se enseña, ¿no? Como todo. Así como le enseñamos a hablar a los bebés neurotípicos, bueno, le enseñamos también a comunicarse de esta manera a los que no usan su lenguaje oral. Marganela, después le vamos a preguntar seguramente a Daniel, en la segunda parte lo mismo, pero desde tu punto de vista, agruparse, los padres, los hermanos, los amigos, ¿en qué colabora? Uy, en todo, en todo. Es súper importante, súper importante, sobre todo al principio, cuando pensás que esto te está pasando solo a vos, encontrar otras familias que están transitando por lo mismo, que tienen la misma búsqueda, que inclusive en la calle les pasan las mismas cosas, porque, bueno, como hablábamos al principio, quizás es un tema que no está tan hablado y entonces muchas familias en la calle se encuentran con bastante discriminación, ¿no? O sea, nuestros niños, nuestras niñas suelen tener desregulaciones sensoriales en la calle y esas desregulaciones pueden parecer a los ojos de una persona que no está formada en esto, pueden parecer un capricho y pueden parecer un maleducado, maleducada, o un padre que no pone límites y siempre está esa mirada ahí... Punida. ...de la sociedad y, bueno, la verdad que encontrar familias, ¿no?, que transitan por lo mismo es sanador, ¿no? Uno encuentra como un espacio donde lo pueden entender, donde pueden compartir un montón de cosas que... que al verse reflejado unos en otros es como, uff, un alivio, ¿no? Y es súper importante para, a partir de eso, construir y poder enseñar, ¿no?, poder mostrarle a la sociedad qué es lo que nos pasa y cómo necesitamos que la sociedad nos apoye. Marlo, creo que tenemos un mensaje. Sí, bueno, es una consulta de La Plata, de Ángel, dice, de acuerdo a las diferentes experiencias y teniendo en cuenta las diferentes formas y grados que adopta la condición, ¿tienen información acerca de alguna terapia exitosa, entre comillas, pone que enfoque algunas inclinaciones objetivas, por ejemplo, arte, música, pintura, deporte, ciclismo, natación, de esos chicos con esa afección? Bueno, mira, hoy hay un montón de terapias distintas. En general, es, qué sé yo, como cualquier chico, según el perfil de cada uno, hay algunos que andan genial con la equinoterapia, por ejemplo, y otros que no quieren saber nada, subirse al caballo, hay algunos que hacen terapia acuática, hidroterapia, y están encantados, otros que simplemente van a natación y también les encanta. O sea, hay musicoterapia, eso, ya te digo, es como ver el perfil del niño o la niña, ¿no? Hay algunos que se inclinan más por la música, otros más por el deporte, otros más. Y eso, en realidad, es mirarlos como mirás a cualquier otro chico, ¿no? Como mirás a tu hijo o a tu hija neurotípica y decir, bueno, a ver, ella va más para el lado del arte, va más para el lado de los deportes, y bueno, a ver en qué le apoyamos o en qué lo apoyamos, bueno, en los niños y las niñas con autismo va por el mismo lado, ¿no? Ver el perfil de cada uno y buscar más o menos qué terapia la disfrutaría más, ¿no? Bueno, una última muy cortita, porque sabemos que Ana y Milu tienen que ir y volver a la escuela y te tenés que ir. Quería, digamos, toda esta capacidad que vos desarrollaste, esta capacitación que a su vez recibiste y que además transmitís, porque vos das permanentemente talleres sobre este tema, digamos, gran parte está vinculada con Panacea, ¿no? Que es un programa, creo que creado por Alexia Ratazzi, ella nos acompañó en alguna oportunidad aquí en el programa, y me parece que es un lugar que puede ser de referencia para quienes nos escuchan y quienes, pues de algún modo, están vinculados a este tema. Cerrar con dos palabritas sobre eso. Sí, por supuesto. Bueno, Panacea tiene los derechos de los talleres STEM, que fueron creados por una psicóloga escocesa que se llama Kat Houghton. Ellos desarrollan este taller STEM, son las siglas en inglés, Transforming Everyday Moments, transformando los momentos de cada día. Y en estos talleres se enseña a las familias que recién comienzan, con hijos e hijas chiquititos, a relacionarse con ellos y con ellas a través del juego, lo cual es súper importante, súper importante porque es una etapa en la cual uno está con el diagnóstico reciente y por ahí no sabe como para dónde ir o no sabe bien cómo relacionarse con su propio hijo y es como, es bastante frustrante, ¿no? Es como, es una retroalimentación negativa el hecho de que encima que te dicen algo que vos no querías escuchar, además vos no podés relacionarte con tu propio hijo, o tu propia hija y es como una carga negativa muy fuerte. Y en estos talleres STEM justamente lo que se enseña es eso, ¿no? A relacionarte con tu hijo, con tu hija a través del juego y a poder entender, a poder entender por qué hace lo que hace, que eso está buenísimo, a no verlo como que lo que hace está mal o que está, sino entender por qué hace lo que hace y es maravilloso una vez que como que caen esas fichas de, ah, mira, esto era por eso, ¿no? Y la verdad que los talleres tienen una aceptación muy grande porque en general las familias después de hacerlos pueden ver cómo cambia la relación con sus hijos y con sus hijas. Y los talleres los dan en Panacea mismo. Creo que ahora todavía los están haciendo virtual, los talleres STEM en Panacea, a partir de la pandemia fueron virtuales, y a la vez desde Panacea ellos capacitaron a 40 coordinadores en todo el país para que la gente que está, porque antes eran presencial, la gente que no vive en Buenos Aires pueda acceder a los talleres STEM que además son absolutamente gratuitos para también poder llegar a todos y todas. Y bueno, uno de esos 40 coordinadores soy yo acá en la zona de Chascomús. Y bueno, tenemos estos encuentros cada tanto con las familias que recién empiezan y la verdad que son muy lindos. Bueno, María Elena, te agradecemos muchísimo, te liberamos por la hora. Estamos escuchando a María Nela Furriol, la mamá de Milu, una trabajadora en esto de tratar de construir una sociedad más inclusiva. Para, si le interesa a alguno de los oyentes, Panacea, no es solo Panacea como suena la palabra, sino que es Pana-Acea, tiene una doble A, es programa argentino para niños, adolescentes y adultos con condición de espectro autista. Ahí es donde está Alexia Ratazzi, una especialista en el tema. Muy gracias, María Elena. No, gracias a ustedes por la invitación. Hacemos una brevísima pausa y le agradecemos a Daniel Jiménez, que rigurosamente nos ha estado acompañando y con él vamos a estar hablando en la segunda parte del programa. Pausita y volvemos. Bueno, gracias, Merlo. Y ahora sí vamos a charlar con Daniel Jiménez. Le agradecemos su paciencia rigurosa de acompañarnos aquí en el programa. Daniel es el abuelo de Joaquín. Joaquín tiene 11 años. Joaquín tiene también la condición de espectro autista, para no decirle trastorno, tratamos de adecuarnos el lenguaje, es muy importante adecuar el lenguaje. Y de esto también nos va a hablar Daniel, porque él está en la Fundación Brincar, colabora y está en una parte muy parecida a lo que nos contaba recién María Elena Furriol. Él está trabajando con los grupos de padres, los grupos de familias, para ayudar a acompañar, a iniciar y acompañar este trayecto de la vida, que es tan diferente para quienes tienen un ser querido que tiene esta condición del espectro autista. Daniel, gracias por estar una vez más con nosotros. Y contanos desde tu experiencia personal, como abuelo de Joaquín, y cómo llegaste a brincar, y un poco empecemos a charlar sobre el trabajo que hacen ahí en la Fundación. Bueno, buenas tardes, buenos días. Es un horario medio raro. Muchas gracias por la invitación, primero. Bueno, y bueno, la Fundación Brincar tiene más o menos 12 años. Se creó a partir del conocimiento de dos madres, luego el grupo fue creciendo. El primer grupo que se formó fue el de madres. Después de unos años se formó también de padres, de padres. Y ahora, bueno, ahora hay tantos interesados, tanta gente necesitada también de acompañamiento, de conocimiento, que cada vez se van abriendo más los grupos. Y ahora, por ejemplo, yo estoy integrando uno de abuelos y abuelas, ya que cada etapa de la vida tiene sus necesidades, sus expectativas. Y los abuelos y abuelas también, digamos, sufren o experimentan el tema del autismo a su manera, como todos los familiares cercanos a los chicos, ¿no? Que muchas veces no son tan chicos porque los chicos van creciendo. Porque, digamos, este tema del autismo en general se detecta más o menos a los dos años. Sobre eso también se podría hablar largo y tendido. Y como María Nera y como dijiste vos en un principio, Oscar, es un tema que acompaña durante toda la vida porque no es una enfermedad que se cura con un tratamiento, con una pastilla cada ocho horas, sino que es un tema de por vida y que implica que toda la familia esté involucrada durante toda la vida. Daniel, hablemos de este tema de la detección, porque la detección temprana es una de las claves para el abordaje del tema. Bueno, el tema de la detección temprana es todo un temita, realmente, porque en general, de acuerdo más o menos a las estadísticas que se manejan, digamos, se empieza a sospechar en general en la familia que el chico tiene algo, más o menos, meses más, meses menos, a los 24 meses. Porque siempre hay alguien por ahí en la familia que ve cosas raras, que ve actitudes extrañas, que muchas veces, si es tu primer hijo, no te das cuenta, pero por ahí un abuelo o un familiar que ya tuvo más chicos se da cuenta que hay algo extraño, hay algo que no va, de acuerdo a la edad. Entonces, está buenísimo el tema del diagnóstico precoz, porque cuanto antes se aborde el tema, cuanto antes se empiece con las terapias, es mejor. Y además, otro temita súper importante es el crecimiento a nivel mundial de las personas con autismo. Por ejemplo, los números, las cifras van cambiando permanentemente, es muy dinámico el tema. Hasta el año 2011 se hablaba, de acuerdo a los estudios que se hacen, por supuesto en otros países, que uno de los 54 chicos tenía autismo o era afectado por este tema. Y ahora, a diciembre del 2021, ya se estaba hablando de 1 en 44. O sea, digamos, un crecimiento de más de 20%, 22% con respecto a menos de dos años antes. Es realmente un crecimiento muy, muy grande. Entonces, hay que tomar conciencia de este tema. Cuanto antes los familiares se involucren, cuanto antes los familiares detecten actitudes extrañas en los chicos y hagan una consulta rápida, es mejor. Para empezar los tratamientos y todo eso. Daniel, yo me quedé con un aspecto que hablaste vinculado al que los chicos crecen. Chicos y chicas crecen. Y vos como abuelo y las abuelas seguramente también están muy en esa expectativa, digamos, ¿no? De ver cómo es la evolución y cómo es el acompañamiento. Exacto. ¿Cómo se está manejando eso? ¿Qué instrumentos te parece que habría que... Imagino desde el Estado también, ¿no? Además de las organizaciones ONG y demás del Estado, el acompañamiento a su crecimiento, digamos. Porque cuando son chicos hay un acompañamiento más cercano, pero después los padres crecen, los abuelos por ahí no están más. ¿Cómo estás viendo todo esto? ¿Qué habría que hacer a tu juicio? Bueno, te comento, Oscar. Yo más o menos, años más, años menos, hace más o menos ocho años que estoy yendo a grupos de familia de brincar y que soy, digamos, un voluntario, colaborador o asistente en reuniones de brincar. Y siempre a la larga, en vez de un tiempo, siempre surge la misma pregunta, la misma consulta, el mismo interrogante entre los parientes. ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Qué va a pasar más adelante? Porque por ahora mi edad es chico, yo soy joven, padres jóvenes, padres chicos, pero cuando los padres crezcan, cuando los abuelos estén cada vez más ancianos, más viejos, ¿qué va a pasar con esos chicos? Y es un tema que tarde o temprano todos nos hacen y todos se hacen, porque siempre el tema del tubro nos preocupa a todos. Sinceramente, si bien hay varias fundaciones que están preocupadas y traen el tema, y hasta hacen algunas de ellas convenios con empresas para asegurarles por ahí hasta un trabajo, o al tipo, por supuesto, si se puedan desempeñar laboralmente, ¿no? Por otro tema es, si bien es solioso hablar de diferentes grados de autismo, otros chicos responden de la misma forma, o tienen, o se pueden desempeñar de la misma forma en la vida. Entonces, yo creo que es fundamental el tema de la ayuda, o que los estados a nivel mundial se involucren, porque llega un momento que los chicos ya son adultos, ya son mayores, se conocen, por supuesto que se conocen pocos ancianos con autismo, ¿no? No. La más conocida adulta a nivel mundial es una profesional que empezó con un grado muy avanzado de autismo y que ahora es una profesional, se llama Terpore Madin, que viaja por todo el mundo dando conferencias, y es una máquina hablando en sus conferencias, pero no todos, no todos se desempeñan de la misma forma, y no todos pueden trabajar, y no todos se pueden comunicar de la misma forma. Entonces, sería fundamental que el estado, de una vez por todas, se involucre, digamos, uno de estado, hablando de todos los gobiernos, no hablo de un gobierno en especial, sino del estado en general. Exactamente. Que se involucre, concretamente, en la práctica, además de hacer campañas, además de cada tanto poner afiches por el Día Mundial del Autismo, sino que se involucren con políticas, con ayudas, de formas para que esos que hoy son chicos, cuando sean adultos, tengan la ayuda necesaria para poder desempeñarse en la vida, cuando no cuenten con tantos familias cercanas, ¿no? Yo, Daniel... Es un temita realmente preocupante. Daniel, decía al principio que esto podía involucrar, en un cálculo estadístico, 745.000 familias. Es todo un número, como para que el estado tenga un involucramiento serio en esta temática. Ahora, ¿cómo debería ser ese involucramiento? Porque si bien vos decís que no se conocen ancianos con autismo y que por ahí se habla de que el promedio de vida podría ser 50 años, esto lo leí y te lo pregunto, también la expectativa de vida más corta de alguien que padece autismo tiene que ver con sus dificultades de comunicación y con sus dificultades de acceso a los servicios por parte de ellos mismos y de las familias, sobre todo temas de salud, que a veces no están contemplados. ¿Cómo? ¿Desde qué punto tendría que abordar el estado esta cuestión? Porque es necesario que hablemos de los chicos que tienen autismo. Yo prefiero hablar de las personas que tienen autismo. Porque los chicos tienen una cobertura, que es la familiar, hay como un mayor interés social. Vivimos en una sociedad muy miserable, muy salvaje, ¿no? El que no produce no es tenido en cuenta en este sistema capitalista brutal que nos ha tocado vivir. Entonces ya hablar de una persona adulta con autismo o con algún nivel de autismo clásico o grave es probablemente una persona discriminada desde el punto de vista de poder conservar su salud. Bueno, Oscar, pensemos en una cosa y, digamos, sin meternos en políticas, digamos, ¿no? No, políticas públicas, hablemos de políticas públicas, claro, no de políticas partidarias. No, 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 pero pensemos en algo muy concreto, muy diario. Bueno, yo sinceramente tengo contacto y tengo conocimiento de un montón de chicos, de un montón de jóvenes con autismo que están dentro del espectro, pero que por suerte los padres, digamos, tienen un trabajo estable, tienen un trabajo en blanco. Al tener un trabajo en blanco, un trabajo estable, aquí cuentan con una obra social. Muchos cuentan con obra social y además una prepaga. Y el tema del autismo, el tema del autismo realmente es, digamos, si bien no es una enfermedad, es un temita que para sus diversos tratamientos, son tratamientos caros realmente. Porque si vos no tenés una prepaga, si vos no tenés una obra social que te reintegre, que te banque, que te ayude, sinceramente, yo a veces me agarro la cabeza pensando ¿qué pasa con ese chico que tiene problemas de autismo? Que a lo mejor los padres ni se dan cuenta, que no cuentan, que el padre hace changas, que no tiene trabajo, que no tiene una obra social, ¿cómo accede a esos tratamientos? Porque, por ejemplo, un chico, más o menos que los padres tengan obra social y cuenten con una prepaga, muchos van a musicoterapia, tienen acompañantes terapéuticos, pueden ir a musicoterapia, digamos, como hablaba Marianela, muchos van a equinoterapia, otros van a un psiquiatra, pero un chico que el padre lamentablemente no tiene trabajo, no tiene obra social, ¿cómo hace ese chico? ¿cómo sale adelante? Entonces yo creo que, sinceramente, el Estado se tendría que involucrar más, totalmente y directamente, si bien, a lo mejor, porque la gente con autismo no es un número importante, pero, digamos, ya que haya uno solo, ya que haya una sola persona con autismo, yo creo que el Estado se tendría que involucrar y preocuparse por eso, por esa sola persona con autismo, para que salga adelante, para que tenga apoyos, para que cuente con la ayuda necesaria si, lamentablemente, a nivel familiar, no cuentan con los medios. Esto es un temita, Oscar. Tenemos un par de mensajes, Castellucci. Dale, Merlón. Bueno, dice, Buen día, admiro a todos y todas las madres y padres por su infinito amor y todas las asociaciones que acompañen este tema. Héctor de Lanús, y después es, dice, No me tocó de cerca, fuerza, buen programa, Teresa del Parque Patricio. Y también está, bueno, está Mariano también, que todos lo conocemos, algunos, por lo menos que lo estamos conociendo, que es mi ahijado, que está muy motivado, quería hablar con vos, Daniel, algún día, está muy motivado porque a través de la música le está llegando mucho a su hijo con autismo y me dice que vio alguna, en la biblioteca de Brintal, algunos artículos al respecto y si te parece que en especial la música puede ser un canal de comunicación. Bueno, sí, mirá, primero vamos por partes. Que Mariano se comunique conmigo, que tiene mis datos, se puede comunicar. No tengo ningún drama en hablar con él, en charlar con él, como ya lo hemos hecho. Y por otro lado, hablando de la biblioteca de Brincar, aprovecho para pasar la propaganda, la Fundación Brincar también cuenta con una biblioteca virtual, donde hay muchísimo material, se actualiza permanentemente con datos de autismo a nivel mundial, hay libros de autismo, hay notas, hay artículos, hasta los familiares u otros profesionales interesados los pueden bajar, están en PDF, los pueden bajar, los pueden imprimir. Así que, y de paso a paso, paso también un poquito a la publicidad de la Fundación Brincar, que para todos los que, familiares, digamos que en sus primeros tiempos, donde existe realmente una desorientación terrible, que no saben para dónde agarrar, como dijo Marianela, que piensan que solamente les pasa a ellos, y por qué le ocurre esto a mí, que se acerquen a la Fundación Brincar, que hay diversos grupos de familiares, grupos de padres, grupos de abuelos, de madres, grupos de hasta de hermanos, y que se acerquen a la Fundación Brincar a través de sus redes sociales, hay Instagram, hay Facebook, se pueden acercar y comunicarse con la Fundación, que se les va a dar una mano, se les va a dar orientación, y se los va a recibir. Ese es un buen dato, además es muy fácil, hoy Googlegas Fundación Brincar y tienen verdaderamente una página... Fundación Brincar por un autismo feliz. Tienen un muy buen diseño de página, muy accesible para quienes busquen esta información, sobre todo, como vos decías Daniel, para quienes, por ejemplo, viven en el interior, porque sabemos que siempre se dice que Dios está en todas partes pero que atienda acá en la capital. Acá tenés mucha posibilidad de acceso a organizaciones, y verdaderamente no quiero ni pensar una situación de vulnerabilidad en una provincia distante de la ciudad, en esta sociedad discriminatoria. ¿Cómo funciona eso? Bueno, Oscar, me diste un buen pie para tocar ese temita. Hasta antes de la pandemia, con la Fundación Brincar, familiares, hacíamos viajes al interior invitados por municipios, por grupos de padres, por diversas organizaciones, para dar charlas, no por supuesto desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista familiar, como vos me convocaste a mí. Y, sinceramente, no era necesario irse al medio de la selva ni al medio de la cuna jujeña para ver las carencias que hay. Acá nomás, en la provincia de Buenos Aires, si estás un poco alejado de una gran ciudad, a lo sumo, en tu pueblo o en tu ciudad tenés el pediatra o tenés por ahí algún otro profesional, pero si el chico necesita empezar con tratamientos más específicos, tenía que viajar cientos de kilómetros a otra ciudad, a otro lugar. Esto es un temita ese también, que estuviste muy bien en tocarlo, Oscar, porque es así. En el interior, como te decía, no hace falta irse al medio de la selva, faltan muchos profesionales cercanos a las familias, sinceramente porque no hay, no están. Entonces es un temita. También para los familiares, de acuerdo a los medios económicos con que cuenten, bancarse un viaje a otra ciudad, a veces dos veces por semana, a veces una vez por semana. Esto es un temita, esto es un temita ese. Bueno, Daniel, no nos queda, te digo, le digo a Merlo que nos quedan un par de minutos, así que dale, si querés hacer una pregunta, pero le pedimos a Daniel puntualmente una respuesta para no irnos del horario. No, en ese orden, como te venimos siguiendo, Daniel, en el 2019, nos decías en un programa que muchos pediatras y que hablan en las escuelas, no había estrategia sobre esto. ¿Se ha avanzado un poquito más? ¿En que tomen el tema, en que lo aborden de otra manera? Lamentablemente, lamentablemente no. Lamentablemente, digamos, tendría que haber una política a nivel del Ministerio de Educación como para que los chicos, los chicos de edad primaria y cuanto más chicos sean de edad mejor, sé por lo que es el autismo, por si les toca tener que incluir en su grado a un chico de estas características para que no sea discriminado, para que sea contenido y para que sea incluido. Lamentablemente no, lamentablemente no. y también hay muchas falencias todavía, parece mentira, pero hay muchos pediatras, hay muchos pediatras que no conocen el tema. Bueno, estamos sobre el horario de alguna manera, este, por lo menos, planteamos el tema, hay mucho por hacer. Eh, que este programa signifique teléfono para muchos, ¿eh? Para funcionarios, para profesionales y para vos, porque siempre te decimos lo mismo, ¿no? Cuando escuchás algo de esto decís, alguien tiene que hacer algo y yo te lo digo, cada programa, vos también sos alguien, todos tenemos algo para hacer en este tema. Empezando por no discriminar a quienes son diferentes, por aceptar la diversidad y darse cuenta que aquellos que son distintos a vos, distintos a vos, también son personas como vos. Ojalá, esta reflexión del programa le agradecemos a Marianela Furriol, le agradecemos a Daniel Jiménez haber compartido con vos lo que es su vida cotidiana frente a este tema y bueno, ojalá te puedas replantear algunas cosas que vos creías en las cuales no podías hacer nada. El tema del autismo es una de ellas. Me despido de vos, nos volvemos a encontrar el próximo lunes aquí en No Mires para Otro Lado AM740 Radio Rebelde. Chau.